En el vídeo de hoy os voy a enseñar varios productos porque la mayoría tenéis muchos problemas a la hora de encontrar productos que sean ganadores y que os hagan ganar mucho dinero con dropshipping. Así que os traigo la solución, vamos a ello. El primer producto que os traigo es un producto que a mí me encantan porque son de estos productos que yo llamo productos de TikTok. Como estáis viendo, es una riñonera o llámalo como quieras de edamame, que son las vainas estas de soja que ponen los japoneses en todos los shushis que ahora se han puesto muy de moda, ¿vale? Y es un producto claramente con un efecto wow increíble porque tú enseñas esto en un vídeo y solo por el color y la forma que tiene va a llamar muchísimo la atención. Así que es verdad que no es un producto que solucione un problema como tal o no te salve la vida, pero da igual, todos llevamos riñoneras, gorras y son accesorios que nos ponemos para salir a la calle, no tiene por qué solucionar un problema como tal. Como estáis viendo, su precio es de 7,30. Además, tiene el envío de 1,50, lo cual hay que sumárselo. Obviamente, este envío es a España, en mi caso Barcelona. Como estáis viendo, llegaría el 21 de abril. Si os sale otro día cuando lo estéis viéndose, porque como digo siempre, lo editamos más tarde y puede haber alguna variación. Pero bueno, es un envío medianamente decente ya que hoy es 25 de marzo. Y como digo siempre, puede ser que llegue antes. Esta es como la fecha límite. Tiene más de 100 vendidos y tiene 15 valoraciones, de las cuales tiene un 4,5. Es un poquito justito, pero no he encontrado otro proveedor y tiene ese 4,5 y yo veo que no tiene fallo como tal porque no deja de ser una riñonera, ¿vale? Y el proveedor es decente. Estáis viendo, tiene casi un 95%, lo cual seguramente como hay más variantes, pues alguna haya dado fallo y no tenga las reviews muy buenas. Pero como digo, estoy bastante convencido de que no va a dar problema. El segundo producto o productos que os traigo es debido a que cuando enseñé las fundas de los AirPods, que eran de las de McFlurry y todo esto, de McDonald's, Oreo, tuvieron tanto impacto que la mayoría los habéis pillado y para que no os estéis haciendo competencia entre vosotros, he traído otros modelos, otras variantes. Como estáis viendo, es una funda para AirPods, los tres modelos, desde el más nuevo a tres más antiguos, sobre bambas, zapatillas y sus cajas, por ejemplo, como podría ser unas Jordan o unas Yeezy. A mí me parece brutal y hoy en día el tema de las zapatillas está muy de moda, está en tendencia, por lo que para grabarle los vídeos va a ser súper fácil y muy llamativo. Con un par de textos buenos te va a viralizar el contenido, vamos, a niveles locos. Como estáis viendo, su precio es algo más de 5 euros, lo cual lo podríamos vender a 9,99 y estaríamos ganando casi el doble, lo cual está de lujo. El envío es totalmente gratis y llegaría el 21 de abril, o eso me pone a mí en este mismo instante lo que os digo siempre, ¿vale? Puede llegar antes, bueno, no me quiero repetir. Y como estáis viendo, el proveedor tiene un 97%, un poquito más, lo cual está de lujo. Y el producto tiene más de 400 ventas y más de 50 valoraciones, lo cual esto es muy bueno porque además tiene un 4,8 sobre 5. O sea, es un producto que es top por proveedor, precio, valoraciones, envío, por todo, ¿vale? Entonces, como sé que os gustaron las anteriores, pues aquí tenéis otras. Y antes de seguir, te pido por favor que no te saltes esta parte del vídeo y no es ningún clip B, ¿vale? Últimamente recibo muchos comentarios de Mark, pero si das tanto contenido en tu YouTube gratuito, luego tu formación no voy a aprender nada nuevo, no me renta. Chicos, lo que yo doy en YouTube es un contenido muy valioso y os sirve a todos para empezar, pero mi formación es otro nivel y aparte le voy a subir el precio el día 10 de abril. Por lo que si alguno de los que me estáis viendo teníais esta duda, que sepáis que en mi formación hay un contenido brutal que no encontrarás en ningún vídeo de YouTube, ni mío ni de nadie. Además, que esto tampoco lo encuentras en YouTube, tendrás mi número personal donde haremos un acompañamiento diario y seguido, es decir, sin fin, para siempre, por WhatsApp, todos los días. Es decir, que si no ganas dinero, es porque tú no quieres. Así que antes de que suba el precio y tengas que pagar más por lo mismo, échale un ojo al primer enlace en la descripción. Y aparte, aquí te dejo mi Discord gratuito y mi Instagram por si quieres preguntarme cualquier cosa. Y gracias por haber visto esto y no haberse saltado esta parte del vídeo, seguimos. El siguiente producto que os traigo es un producto que a nivel visual quizás no tiene un efecto wow tan claro, pero se puede meter dentro de la categoría de diseño, ¿vale? Es un humidificador, sabéis que yo no soy muy fan de los humidificadores, pero a veces hay algunos que me llaman la atención y pues tengo que enseñarlos o probarlos yo mismo. Como estáis viendo, es un humidificador que tiene una forma de nube y por el agujerito por donde sale el humo, obviamente, hace ver pues eso, como que es una nube y tal. Es chulísimo, ¿vale? Sí que es verdad que es algo carito, pero vuelvo a repetir, como es un producto de diseño, puede colar, que lo vendamos a 39,95, 34,95, estaríamos ganando entre 15 o 18 euros por cada pedido. El envío es totalmente gratis y llegaría el 12 de abril, lo cual son unos 15-16 días, está de coña y como estáis viendo tiene 31 vendidos con 4 valoraciones. El justito es un producto muy nuevo y pues eso, no tiene valoraciones y las que tiene pueden llegar a ser compradas. Pero claro, mirad este proveedor, se llama UMI Store, lo cual se dedica a vender humidificadores, es una marca top, es decir, está reconocida por AliExpress como una marca muy buena y tiene un 95%, un poquito más, de valoración, lo cual no va a haber fallo. Y como digo, es un producto que a nivel visual es chulo, obviamente, pero le vais a tener que dar una vueltita de tuerca, ¿vale? Para hacerle un contenido guapo, pero los que ya tenéis un pelín de experiencia, es un producto que como lo hagáis bien, lo podéis reventar. El siguiente producto que os traigo es un producto de los que yo llamo producto TikTok. Mirad, es un ambientador que lo pones en el coche rollo pinza y es como las botellas de óxido nitroso de estas de las películas de Fast and Furious, ¿vale? Yo lo he visto y me ha llamado la atención muchísimo porque a toda esa gente que le gustan esas cosas, que son muchísimas, van a decir, wow, qué pasada lo quiero. De verdad, es que así funcionamos, ¿vale? Como estáis viendo, es un producto baratito, que no tiene mucho fallo y aparte es útil porque es un ambientador. Los ambientadores te vas a cualquier tienda de estas de coche y te valen 8, 9, 10 pavos, tranquilamente. Como estáis viendo, hay cuatro colores disponibles y solo viene con una carga, es decir, que es un humidificador de usar y tirar. Yo lo que he pensado, no lo he probado porque no lo he comprado, obviamente, es que cuando se gaste la carga de dentro, ¿cómo se puede desenroscar? Puedes hacer vídeos de, me lo invento, echándole un flis a un papel con colonia, lo metes dentro y como que el coche te huele a colonia, ¿vale? No sé si se podrá, vuelvo a repetir, no lo he comprado para saberlo, pero por las fotos que estoy viendo, me da la sensación de que sí que se puede. El precio no llega a los 5 euros y el envío es totalmente gratis, lo cual podríamos venderlo a 9,99 y estaría bien porque es un ambientador de coche que tiene una utilidad y aparte tiene un diseño bastante chulo, obviamente, y las cosas de coche, siempre digo, son muy caras. Llegaría el 21 de abril, lo cual es algo elevadito, pero dentro de lo que es Aliexpress no está mal, ¿vale? Es algo decente, dejémoslo ahí y como estáis viendo, tiene más de 250 ventas y más de 50 reseñas, de las cuales tiene un 4,8 de valoración sobre 5, lo cual está muy bien, como he dicho antes, no puede dar mucho fallo este producto, ¿vale? Y el proveedor nos pasa como en el de antes, es una marca top con un 96%, un poquito más de valoración, lo cual sabemos que es un proveedor de lujo, que seguramente va a llegar bastante antes de lo que pone y que el producto va a ser de una calidad de 10. Y el siguiente producto que os traigo es otro producto de diseño, pero este me ha llamado mucho la atención porque tiene diferentes utilidades. Hay una que a mí no me gusta mucho, ¿vale? Ahora voy a decir cuál, pero mirad, como estáis viendo, es un cuenco, florero, maceta, decirlo como queráis, ¿vale? Con forma bastante chula, con un astronauta, como si fuese la luna, es decir, es bastante chulo. La función que a mí no me gusta, he visto que le meten agua y peces, ¿vale? Me parece demasiado pequeño como para tener una pecera, pero bueno, aquí ya cada uno con lo suyo, ¿vale? Y estos productos se venden muy bien porque a nivel diseño son muy chulos y es un nicho que funciona muy bien. Sí que es verdad que pasa como con el humidificador, el de nube, el que he enseñado, que para hacerle contenido chulo tienes que tener un poco de mano y un poquito de idea, ¿vale? Porque no es un producto con un efecto wow tan claro, pero si sabes hacerlo puedes liderar hasta crear marca, o sea, es genial, es un productazo. Su precio es de 23,11, lo cual lo podríamos vender a 39,95, 34,95 y estaríamos ganando entre 12-17 euros por cada pedido, cual está muy bien porque recordad, como hacemos TikTok orgánico, no tenemos gastos, es puro beneficio. El envío es totalmente gratis y llegaría el 17 de abril, lo cual está bastante bien porque como digo estamos a 25 de marzo, es medianamente decente y como estáis viendo tiene 10 vendidos y 4 valoraciones con una puntuación bastante buena. Pueden ser compradas, tiene muy pocas reseñas, pero porque es un producto totalmente nuevo, lo cual es normal que no se haya vendido mucho y no tenga muchas valoraciones, pero para eso miramos el proveedor, que en este caso tiene un 98% de valoración, es decir, de lujo, ¿vale? Lleva más de dos años vendiendo y con un 98, estamos hablando que esa puntuación es brutal, es que lo hace casi perfecto todo lo que hace, ¿vale? De lujo. Estoy seguro que muchos pensáis, no voy a coger este producto porque lo estará cogiendo todo el mundo, no os preocupéis, estos productos se pueden vender aunque estéis cinco vendiéndolos, así que toma acción, deja de sobrepensar las cosas y lo que no tienes que sobrepensarte es dejarme un like, suscribirte, activar la campanita y nos vemos en el siguiente. Chao.